Bueno, nosotros trabajamos todo lo que es la línea de tractores. Hoy por hoy trabajamos más que nada toda la parte de yerba, de té, por el sector nuestro. Trabajamos también todo lo que es autoelevadores, Toyota. Y bueno, tenemos un poquito de todo. Estamos buscando financiaciones, trabajando con bancos. Y bueno, viviendo en los productores un poco para darle alguna bonificación o un poco más de atención para que ellos puedan tener el equipo nuevo. Contanos cómo han evolucionado las ventas en estos últimos tiempos. Sabemos que a nivel general hay una retracción de la economía. ¿Lo ha afectado de alguna manera a ustedes? Y sí, la verdad que sí. Nos está golpeando bastante fuerte todo lo que es la parte del campo. Por eso nosotros como empresa estamos tratando de llegar al productor pidiéndole financiaciones propias. Tenemos unidades para entregar, muchas unidades en stock, con lo cual tratamos de que nosotros podamos verlo. O sea, nos está afectando bastante. ¿Hay alguna estimación, digo, en época anterior, algún porcentaje que puedas mencionar de esta retracción en las ventas? Sí, la verdad que del año pasado a hoy, por lo que yo puedo estar viendo, por lo menos un 60%, un 40% bajaron las ventas de equipo. ¿Ustedes trabajan, me decían, para el sector del agro, pero también están en otras actividades, como puede ser viales, construcción, o apuntan más al sector del campo y de las chacras? No, también tenemos lo que es autoelevadores, como te decía, toda la parte de logística, autoelevadores de eléctrica, combustión, transpaletas, manuales, o sea, todo lo que es para corralones, aserraderos, o sea, también tenemos esa línea, no solamente el agro. Vos me mencionabas que tienen distintas estrategias. ¿Es posible, por ejemplo, el sistema de leasing? ¿Trabajan con el leasing? ¿Con qué distintas herramientas cuentan para vender? Y hoy por hoy estamos trabajando con leasing de distintos bancos. Estamos trabajando con créditos prendarios, también. Y también tenemos financiaciones propias nuestras, ¿no? O sea, con financiera, o por intermedio financiera, o a veces también, en algunos casos, mismo la empresa Peniel, o sea, está financiando a los propios. ¿Ustedes tienen la posibilidad de, obviamente, acceder a toda la provincia y la región? Sí, nosotros estamos acá en todo lo que es misiones, y parte de corriente también tenemos que usar en corriente capital. El sector que más demanda, por ahí me decías, es el sector yerbatero y tealero, y también la foresta industria. Sí, lo que es tractores, sí, toda la parte de yerba, de té, y aserraderos. Más que nada la parte maderera también, la parte forestal, pero no es el fuerte nuestro, 100%. Para tener una idea, digamos, y sobre todo que el público tenga una idea de costo, ¿cuánto estamos hablando de una maquinaria, de un tractor, de los más chicos, digamos, hasta los más grandes? ¿Qué inversión le implica para el que quiera adquirirlo? Y la línea de yerba, o sea, el más económico que tenemos, como para la línea que mejor anda, ronda más o menos los 26.000 dólares, aproximado. ¿Y el más grande? Sí, y estamos hablando de 50.000, 60.000 dólares. O sea, pero otra envergadura, ¿no? No para la línea de té o de yerba que estamos acostumbrados a trabajar acá. Diego, a partir de tu experiencia en la venta de maquinaria, del rubro, ¿cómo ves el panorama futuro del año que viene? ¿Crees que esto va a repuntar un poco, se va a mantener así? A partir también de lo que ves con los clientes, ¿qué se avizora para el sector? Y mira, nosotros creemos que para el año que viene esto va a cambiar, de hecho, o sea, nuestra estrategia también es aprovechar este parate también para capacitarnos, para traer máquinas nuevas, para capacitar a los técnicos también, preparándonos un poquito para lo que va a venir. Nosotros creemos que el año que viene va a ser mucho mejor, o sea, nos estamos preparando para arrancar a full el año que viene, ¿no? Tenemos esa expectativa. Gracias. Gracias.